La primera referencia que se me ocurre para que comprendas la magnitud de este hallazgo es la era del hielo. Quizá la escena más triste en la primera entrega de la película distribuida por 20th Century Fox sucede, precisamente, dentro de una cueva con pinturas rupestres. Manny, el mamut gigante, recorre junto a Sid, su amigo perezoso y Rosjan, un bebé hijo de cazadores, una caverna en la que a través de pinturas rupestres, se dan cuenta cómo los cazadores acabaron con la vida de los padres de Manny. Entonces, imagínate que ahora, en Yucatán, hayan encontrado una cueva similar con pinturas rupestres mayas. Maravillosa, ¿a poco no? Nuestro México sigue siendo escenario de descubrimientos históricos que, sin duda, hablan mucho de nuestra historia. La escena más triste de la primera entrega de la era del hielo, se dio en una cueva con pinturas rupestres. Video YouTube, vía Scratpolis, en donde se encuentra esta cueva. Mérida, Yucatán es el territorio en donde está ubicada esta cueva en la que se encontraron múltiples pinturas rupestres mayas. En un vídeo que subió a YouTube el antropólogo mexicano y líder de las investigaciones, Sergio Grosjín, describió la revelación. En una cueva virgen, considerada sagrada por los antiguos mayas, aparecieron en una pared dibujos de animales, personajes, cruces y figuras geométricas. La cueva está situada en plena selva y cuenta con 12 metros de profundidad. En las pinturas rupestres mayas se aprecian animales, mamíferos y también guerreros. Foto, noticieros Televisa, como describen las pinturas rupestres los investigadores. Cierra los ojos, exacto, imagínalas como las que viste en la era del hielo. Todas estas pinturas rupestres mayas que fueron descubiertas en esta cueva en Yucatán, están plasmadas en una roca de unos 15 metros de largo por 5 de alto, esto, claro, dentro de la cueva. También se descubrió un pequeño cenote que enmarca estas pinturas, el cual está compuesto de agua, azul, como el mar azul, azul como el lucero de nuestra pasión, cantar a Cristian Castro. Aves, mamíferos, cuerpos humanos, guerreros prehispánicos, penachos, todas esas formas están retratadas en estas pinturas rupestres. Hay más de estas cuevas en Yucatán, muchísimas, eso sí, no todas son tan importantes como esta que se descubrió en Yucatán. Las anteriores, aunque sí tenían en su interior pinturas rupestres, éstas no eran tantas, ni tan descriptivas como las que se encontraron recientemente. Evidentemente, hay diferentes pigmentos, lo que da una idea de una secuencia en el uso de esta cueva, sentenció para la agencia de Noticias F, el propio Grosín, quien también se desempeña como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y quien sentenció que el descubrimiento de esta cueva con pinturas rupestres servirá para conocer todavía más sobre el mundo mítico de los mayas. Podría interesarte, descubren un templo atlalotrasismo del XIX S, descubren libros envenenados, en una biblioteca, descubren restos de animales en las ofrendas del Templo Mayor Lau Almaraz, periodista egresada de la FS Acatlán.